Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Capricornio? Bienvenidos al canal de TARC, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida. Los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita, a dejarme un comentario para conocer los que son nuevos suscriptores e interactuar, ¿sí? Y vamos a comenzar con tu lectura Capricornio de Sol, Luna o Ascendente, a ver qué mensajes tienen tus guías, tus ángeles y tus seres de luz para que escuches, para que resuelvas, para que vos visiones. Quedate ahí que ya comenzamos Capricornio. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje del oráculo del universo para vos, a ver qué mensaje tenés que escuchar, o en fe te dice el universo Capricornio. Siento paz y quietud porque me guían hacia la luz y el amor. Mi incertidumbre se transforma en fe porque tengo la seguridad de que sucederá lo que necesito, aunque no pueda comprender cómo pasará. Que así sea, si es, así será. Maravilloso mensaje. Tener fe de que las cosas van a suceder tal como lo estamos planeando. No preguntarnos cómo, ¿sí? Pero tener la certeza de que todos nuestros anhelos, manifestaciones, deseos, se van a cumplir, ¿sí? Y soltar esa energía al universo Capricornio. Vamos con un mensaje de los ángeles. Señales claras, te dicen los ángeles. Pronto encontrarás la respuesta, te brindaré señales claras. Bueno, maravillosas energías, ¿eh? Para empezar tu lectura. Vamos con el tarot de arcángeles, a ver qué mensaje tenés que escuchar. Bueno, la emperatriz Capricornio, too much. Con esta energía, ¿eh? Es el momento de actuar conforme a tus planes. La creatividad se ve recompensada. Medios lujosos y abundantes. Se vienen momentos de empoderamiento. Búscate el número 3 en lo espiritual, Capricornio. ¿Sí? Que ahí vas a tener un mensaje del universo, de tus seres de luz y de tus ángeles. Bueno, comencemos. ¿Qué tenemos? Bueno, el 2 de varas, el 4 de varas y el 8 de copas. Estás necesitando tomar decisiones para ver hacia dónde continuar. Por lo que estoy viendo acá. Estás observando, a ver, ahí. ¿Hacia dónde continuar? ¿Hacia dónde continuar para qué? Para tener una estabilidad, ¿sí? Para tener una reunión. Para tener ese encuentro. Y sentirte seguro. Pero para eso te tenés que retirar de algún lugar. Eso ya lo estás intuyendo. Ya estás conectando con tu interior y ya sabés que te tenés que retirar de algún lugar. ¿Sí? Para tener un nuevo inicio. Tenés que cerrar un ciclo. Tenés que romper estructuras. Tenés que cerrar un ciclo y tenés que romper estructuras. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener este nuevo inicio. Para comenzar de nuevo. De una manera más ordenada. De una manera empoderada. ¿Sí? Ya con todas las lecciones aprendidas, Capricornio. Estás en un momento maravilloso. Me encanta, me encanta que estés haciendo todo este trabajo de ordenar, romper estructuras, cerrar ciclos para avanzar. ¿Sí? Porque eso te va a llevar a tener el triunfo en los negocios. ¿Sí? En lo financiero. Viene muchísimo dinero. Tener cuidado con las mentiras y los engaños. Y vienen nuevos proyectos. ¿Sí? Nuevos proyectos con socios. El asociarse con otra persona para crear un emprendimiento a partir de una nueva idea. ¿Sí? Viene a partir de este cambio de estructuras y este cambio energético que estás haciendo. Es como que vas a soltar alguna situación, te vas a retirar de algún lugar y te la vas a jugar para empezar de cero en otro trabajo, en otra empresa, en otra pareja. ¿Sí? En otro país, en otra ciudad. Estás reacomodando tu vida, reordenando tu vida, Capricornio, para lograr la estabilidad, ¿sí? La seguridad y el éxito económico y la unión de pareja estable. ¿Sí? ¿Qué pasa acá, Capricornio? Tenés que conectar un poquito más con las emociones y aprender a expresarlas, ¿sí? Porque no estás quizás expresando demasiado las emociones y entre todo este cambio que estás haciendo, puede llegar a generar confusiones en la otra persona. La otra persona te puede ver como que sos frío, calculador, que no te interesa, ¿sí? Y la verdad que es todo lo contrario. Vos tenés una conexión enorme con esta persona de la que estamos hablando y necesitas conectar más con las emociones para poder demostrarlo, ¿sí? Abrirte más emocionalmente para que las cosas se vayan acomodando. Si tenés algún tema que resolver con la justicia, Capricornio, se cierra ese ciclo y sale favorable, ¿sí? Acá. El tema de la justicia se cierra el ciclo y sale favorable. Hay un... No sé si vas a cambiar de abogado, si vas a cambiar de... Cambia de tribunal, cambia de juzgado, ¿qué? Hay un cambio ahí en esa situación que tenés con la justicia que sale favorable para vos y se destraba la situación. ¿Sí, Capricornio? Hay momentos, igualmente, que te veo que con estos cambios estás como en la defensiva, necesitando tener una... Te pones en la defensiva porque tenés miedos e inseguridades de todos los cambios que estás haciendo, ¿sí? Por más que no los demuestres con tu personalidad. Los miedos y las inseguridades existen. ¿Cuál es el consejo acá? Que confíes en tu instinto, que confíes en la capacidad que tenés para manejar cualquier situación, Capricornio, ¿sí? Porque vas a estar con mucho poder de manifestación con la energía del mago. Pero tenés que salir de ese estado de enfocarte en las cosas negativas y no ver las cosas positivas. Enfocarte en tus inseguridades y no valorar todas las actitudes que tenés, ¿sí? Si sabés equilibrar esa situación, vas a salir del desbloqueo y llega toda la recompensa que estás esperando por todo el trabajo que venís haciendo, ¿sí? Con este cambio de estructuras y con todos estos movimientos que estás haciendo. Vas a tener que tomar decisiones, tenés un triunfo, tenés el avance, se desbloquean todas las energías. Hay mudanzas, viajes, contactos con el exterior. Simplemente tenés que continuar con este trabajito que estás haciendo de romper estructuras, renovación y ver hacia dónde seguir. Porque te va a ir fantástico, Capricornio, con todos estos cambios y estos proyectos que tenés en mente. Porque me encantan, ¿sí? Así de que continúa por ahí porque va a ser fabuloso. Y te viene una nueva propuesta laboral, ¿eh? A partir de todos estos cambios energéticos, ¿sí? Y de estructuras que estás haciendo, te viene una nueva oferta laboral. Vas a tener que evaluar porque va a ser muchísimo más trabajo. Sí, pero vas a terminar fluyendo en la situación por más que sea más trabajo. Vas a evaluar la parte económica de esta propuesta. Te va a interesar y es conveniente que la tomes, si llega a aparecer, porque va a estar buenísima. Los que están solos, viene un nuevo inicio en el amor. ¿Sí? Ya está en camino. Así de que... Me cuentan, Capricornio, a ver. Cómo estamos con todos estos temas que salieron en la lectura, ¿eh? Asuma la responsabilidad de sus actos, te dicen tus guías. Los ángeles del amor, ¿qué le dicen a Capricornio? ¡Nuevo amor! Claro, con todo este cambio. Se vienen todas las novedades en tu vida y me encantó. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro. Signos con los que vas a conectar. Hombre Aries, mujer Aries, hombre Géminis, hombre Sagitario, mujer Capricornio, mujer Pisces. Iniciales con los que vas a conectar Capricornio a partir de donde llegó esta lectura. La Q, la A, la B corta, la H, la O, la J y la L. La Q, la A, la B corta, la H, la L, la O y la J. Vamos a ver qué mensajitos tienen los ángeles para Capricornio. Capricornio, yo soy el ángel elegido para ti para despertar tu corazón. Vive con pasión y comprometete profundamente con lo que amas. Hoy, el cielo te regala lo que te hace falta. Y vamos a ver qué te regala el cielo Capricornio. Voluntad y firmeza. Voluntad y firmeza para vos. Me encantó. Y vamos a cerrar con el oráculo. Establezco objetivos y metas. Me trazo un plan para el futuro. Y en la base, me conecto con la alegría y lo celebro con todo el mundo Capricornio. Bueno, me encantó tu lectura Capricornio. Espero que puedas aprovechar todas estas energías para resolver lo que tengas que resolver. Y evolucionar. Te quiero Capricornio. Te mando un beso gigante. Nos vemos la próxima. Chau, chau.